Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué bendición es volver a reencontrarnos para así juntos estudiar la Palabra de Dios! Hoy llegamos exactamente a la mitad del mes de febrero y me siento tan feliz de poder estar contigo un día más. Esta mañana, la matutina de jóvenes trae un título muy peculiar y es... El Fortachón Más Débil. El texto bíblico lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16 y nos dice Ten cuidado de ti mismo. Probablemente hayas escuchado la historia de Sansón y hasta hayas soñado con poseer sus superpoderes, pues sobre él recae el mérito de haber sido el hombre más fuerte del planeta. No obstante, muchos ignoran que ese fornido muchacho se encaminó hacia la desgracia porque su imprudencia a la hora de buscar pareja irá tan grande como su fortaleza física. Puedes leer su historia en los capítulos 13 al 16 del Libro de Jueces. Siendo muy joven, Sansón decidió casarse con una muchacha que tenía creencias religiosas muy distintas a las de él. Cuando sus padres le reclamaron por esa decisión y lo instaron a buscar compañera dentro de su propia nación que tuviera sus mismas creencias religiosas, él se limitó a decir Esa muchacha es la que me gusta. Según Sansón, a la hora de elegir pareja, lo único que importa es que te guste. La verdad es que no estaba del todo equivocado. La persona con la que piensas entablar una relación tiene que gustarte y atraerte físicamente. Pero ojo, eso no lo es todo. Hay otras cosas que también debes considerar. ¿Qué le pasó a Sansón por llevarse solamente del físico? Fracasó rotundamente. La mujer lo traicionó, pero como aquella era la muchacha que le había gustado, él regresó por ella. ¿Y qué crees? Ya se había casado con otro. Pasó el tiempo y Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Esta como la otra, no amaba ni respetaba al dios de Sansón y también lo traicionó. Su atracción por ella lo llevó a la ruina moral y espiritual y finalmente a la muerte. Sansón amaba, pero amó a las mujeres equivocadas y tuvo que pagar el precio de sus desaciertos amorosos. En su vida vemos ejemplos contundentes de que hay amores que de verdad matan. ¿En qué radicó su problema? En que sus deseos acabaron siendo su principal enemigo. Ten cuidado de ti mismo. Es el consejo de Pablo para ti. ¿Por qué? Porque tu propio corazón te puede jugar una mala pasada y como dice la etiqueta de hoy, no todo lo que brilla es oro. Así que pídele a Dios la fortaleza necesaria para vencerte a ti mismo o a ti misma. Esta mañana compartimos este devocional con el hashtag No todo lo que brilla es oro. Y como siempre en nuestro segmento de cumpleaños, mandamos un saludo muy especial a Juan Hernández que se encuentra en Chiapas, México, de parte de su querida madre. A nuestro querido amigo Freddy Sánchez que se encuentra en Bogotá, Colombia, le saluda a toda su familia. A nuestro querido amigo Rafael Castillo que se encuentra en Quintana Roo, México, llegan saludos de parte de sus padres Rosaura y Gabriel y su querida hermanita Gaby. Y por último, mandamos un saludo muy especial a Mónica Laudi Estupiñán Higuera de parte de todo este ministerio. A cada uno de ustedes que el Señor los siga bendiciendo y desde ya felicidades por un año más de vida. A todos ustedes queridos amigos recuerden cada día, cada mañana de orar por este ministerio. Gracias a cada uno de ustedes por seguirnos diariamente y no se olviden, mañana los espero una vez más para así juntos seguir estudiando la devoción matutina de jóvenes. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima ¡Te esperamos!